Nicaragua firmó un préstamo por 38 millones de dólares con autoridades del Banco Centroamericano de Integración Económica para ejecutar un proyecto de alcantarillado sanitario que mejorará la calidad de vida de miles de familias en el Caribe Sur, que incluye la construcción de 13 estaciones de bombeo de aguas residuales, plantas de tratamiento, construcción de red colectora y subcolectora de 51 kilómetros y más de 5 mil conexiones domiciliares. La Organización Panamericana de la Salud seleccionó la Estrategia de Casas Maternas de Nicaragua para presentarla en su informe 2016-2017 como una experiencia exitosa para salvar vidas. La vicepresidente Murillo además destacó que la OPS realiza videos para presentar el informe de reconocimiento de las estrategias de estos centros. 14 mujeres en el país han perdido la vida de forma violenta en lo que va del año. De estas seis son femicidios, dos homicidios, un parricidio y cinco víctimas de asesinato. La vicemandataria una vez más recordó la intensa campaña que promueve el gobierno central para fortalecer los valores familiares desde los hogares y centros educativos públicos del país. El proyecto Masaya Digital Volcano Expedition fue nominado al premio WEBIP. Uno de los más importantes en la Internet informó el explorador Sam Cosman, por lo que la vicepresidente animó a las familias nicaragüenses para que voten por esta nominación a fin de que El Coloso sea reconocido como el número uno en el mundo. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin.